Hola a todos, soy Sara Zayle y os invito a que veáis mi programa en Radiofrecuencia Televisión, en el que hablaremos de temas muy interesantes relacionados con el bienestar, terapias alternativas, divulgación científica y conocimientos varios. Todo ello para ayudar a que nos sintamos mejor y poder usar herramientas de todo tipo que nos faciliten el día a día, con colaboradores versados en las distintas materias. Ven a vernos en Radiofrecuencia Televisión. Un saludo para todos. ¿Buscas una experiencia gastronómica única en Ávila? Ven a Bar Bocados, el bar de tapas que lo tiene todo. En Bocados te esperan deliciosas tapas tradicionales preparadas con los mejores ingredientes y más frescos. Acompaña tus tapas con una amplia selección de vinos locales o una cerveza fría bien tirada. Bocados, donde cada tapa es un viaje de sabores. Te esperamos en la calle Nuestra Señora de Sonsoles, número 87, Ávila. Ven a descubrir las últimas novedades para la montaña en Mochilero Simán. Mochilas para montaña, ciclismo, atletismo, mochilas que duran y duran. Duran más que sus dueños. Maybell, GSI, SIG, Master, Mochileros y más en Idea Publicidad. Nosotros te equipamos, tú solo preocúpate de disfrutar. Hola, buenas a todos. Lo primero, deciros que estoy entusiasmada por estar aquí con todos vosotros para contaros un poquito cositas muy interesantes. Y ante todo, quiero dar las gracias a Arturo y a la Bien Frecuencia Televisión por darnos a mucha gente visibilidad y la oportunidad de poder comunicarnos, que me parece súper importante en estos tiempos que corren, la comunicación y sobre todo el conocimiento. Es lo que me ha ayudado a mí a estar un poquito mejor cada día, por decirlo así de alguna manera. A ver, yo me llamo Sara Fraile, ya lo comenté en la presentación de la última semana. Y os quiero hablar un poquito de mí para que sepáis un poco, pues eso, para que me conozcáis y para que sepáis, bueno, esta mujer que está haciendo aquí, que nos quiere contar. Bueno, pues siempre me ha gustado mucho eso, la comunicación y expresarme. Y teniendo esta oportunidad, pues lo voy a hacer desde la unidad y explicando un poco, pues, cómo ha sido mi trayectoria. A ver, yo nací en Salamanca y he vivido muchísimos años aquí en Ánida, me puedo considerar aragulense. Y desde pequeñita, yo me he dado cuenta ahora de mayor, pues yo era una tipa un poco rara. Era rara porque tenía una forma de pensar distinta que me he dado cuenta ahora, cuando era mayor. Y cuando tenía como 13 años o así, pues me dio como una especie de crisis existencial, como yo miraba mi alrededor y decía, aquí se me está escapando algo, hay algo que yo veo que tiene que ser revelado, por así decirlo. No sé, una cosa muy rara, porque a los 13 años, pues, los chicos de mi edad y la chica se dedicaban a otras cosas. Pero bueno, cada uno tiene su forma de pensar y yo pensaba que todo el mundo pensaba igual que yo y no es así. Entonces, yo tampoco sabía en ese momento que era una crisis existencial y me preguntaba por qué a uno le funcionan unas cosas, por qué este tiene suerte, por qué este tiene dinero, por qué este le va bien, por qué a mí me va mal y cosas así, que con el tiempo, pues he ido descubriendo esas respuestas y me han ayudado mucho y yo lo que quiero es hacer lo mismo con todo el mundo que está a mi alrededor y si los puedo ayudar, como dije en la presentación, pues para mí habrá merecido la pena porque creo que todos debemos dejar este mundo mejor de lo que hemos conocido. Me refiero a nuestro mundo más cercano. Entonces, si tú cambias, pues lo de alrededor cambia también. Es así. ¿Por qué explico todo esto? Claro, estamos todos hacia afuera. Todo es compra, té y tal. Entonces, al final estamos un poco perdidos y quiero explicar un poco cómo funciona esa realidad en última instancia y cómo funciona sobre todo el universo y quería hablaros un poco de lo que me ayudó a mí a centrarme un poco. Aunque hay muchísimos ámbitos en el ser humano, por alguno tengo que empezar. Entonces, mi idea es empezar por explicar lo que a mí me ayudó, que fue cómo funciona el universo en última instancia y de qué está creado. Y todo empieza entonces por metafísica y física cuántica. Yo lo he estudiado y, bueno, ahora, gracias a Dios, en Internet hay un montón de herramientas y vídeos y de todo accesibles a todo el mundo y a todo tipo de mementes. O sea, yo no lo he estudiado con unos tecnicismos de la física cuántica ni con ecuaciones ni matemáticas ahí raras. Entonces, yo lo voy a explicar como yo lo entendí. Entonces, me ayudó saber que todo está hecho de lo mismo, que ahí el universo está formado por energía y por materia. La energía tiene una vibración. Entonces, en última instancia, los elementos más pequeños de la energía que conforman la materia son los átomos. Los átomos, aunque parezca que hay mucha materia, realmente hay muy poquita materia. Para que os hagáis una idea, yo me hago eco de personas que son estudiosas de la materia, entre ellas Sonia Fernández Vidal, que es física cuántica. Entonces, ella, para que lo entendamos todos, explica que un átomo, por ejemplo, el núcleo, que es donde están los protones y los neutrones, pues sería como una bola de ping-pong, hacerlo tamaño grande para que tengamos lo que es. Lo pondríamos, por ejemplo, en el centro del Santiago Bernabéu y sería eso, una pelotita de ping-pong. Y los electrones, que son los que orbitan alrededor del núcleo, estarían en la última grada del Santiago Bernabéu. Y todo lo demás sería pues como una nebulosa energética, no sería materia. Entonces, al final, materia, lo que es materia, aunque veamos que está todo lleno de materia, son los electrones vibrando a diferentes frecuencias. Si una frecuencia es muy baja, puede ser una piedra u otra cosa que no se pueda ver porque vibra también muy bajo, u otra cosa que vibre muy rápido, muy rápido, muy rápido, que también escaparía al ojo humano. Entonces, los sentidos nos van a engañar. Eso lo ha dicho mucha gente a lo largo de la historia y de los siglos. El espectro de la luz, igual, que también es energía, solo vemos el visible. O sea, por arriba está los UVA, que no los vemos, y hay un montón de frecuencias y de colores. Y por debajo estarían los infrarrojos, que tampoco los vemos. Pero que porque no lo veamos, no quiere decir que no exista. ¿Qué ocurre con todo esto? Que todo es energía, todo es vibración. La palabra es energía. Los sentimientos y las emociones son energía. Y dependiendo de la energía a la que vibre, esa frecuencia, pues tiene una característica u otra. Por ejemplo, el miedo tiene una vibración muy baja y el amor o la alegría o la gratitud tienen frecuencias muy altas. ¿Qué ocurre? Que en el día a día, yo lo extrapolo todo al día a día. Cosas que no nos funcionan muy bien, es a lo mejor creencias que también son vibración que tenemos inculcadas hasta los siete años. Entonces, muchas veces vamos en ese piloto automático, que era lo que decía, que es el inconsciente y que al final nos mueva malas pasadas porque pensamos que pensamos las cosas, pero tenemos un hábito de pensamiento que nos hace repetir y repetir y vivir una verdad. Yo vivo mi verdad, el vecino vive su verdad, y si estás todo el día con pensamientos negativos, es muy difícil que te pasen cosas buenas. Eso lo he descubierto con el tiempo, que yo decía, jolín, ¿por qué a uno le pasa esto? Y a mí no. A mí me pasan cosas malas. Pues porque todo empieza y termina con uno mismo. Yo he hablado del universo, pero al final lo que importa es uno mismo. Si todo está en el mismo campo, yo estoy dentro de ese mismo campo. Todos no estamos separados del universo. Yo puedo crear mi realidad con mis pensamientos y mi vibración. Es difícil de entender. A ver, quien tenga oídos, que escuche. Y quien no, pues no pasa nada porque yo había momentos en los que me explicaban estas cosas y no las entendía. Yo espero que llegue a todo el mundo que pueda y que ayude de la manera que sea. Y si no, pues si no te resuena, pues a otra cosa mariposa. No pasa nada. Entonces, a lo que voy es que me ha ayudado mucho, por ejemplo, a raíz de estudiar física cuántica de personas. Por ejemplo, recomiendo mucho a Teresa Bersit, que es una señora que está en Barcelona, que hace cursos presenciales y online de física cuántica enfocado a la conciencia y al saber que es un paradigma nuevo que no nos lo estamos inventando. Son los físicos los que están diciendo que el átomo también se comporta de una manera un poquito incomprensible para el pensamiento humano porque el paradigma de antes es más estático. Pensamos que todo está parado, que todo está quieto y no. Está todo en constante movimiento. Entonces tenemos que aprender a que todo es cambio y a que tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de pensar. Y el átomo a veces hay un experimento en el que depende del observador el átomo se comporta como onda o como partícula. Se llama el experimento de la doble rendija. Si os interesa, algún día lo puedo explicar y se va a entender muy bien. Entonces vuelvo a decir otra vez que el universo es mental y que mi mente podría crear cosas buenas o malas, explicando un poquito más para que se entienda, según el nivel de vibración. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que querernos a nosotros mismos. Es lo que yo he aprendido de mí y me ha cambiado la vida pensando positivo en mí. Yo pensaba positivo en todos los demás, pero al final la que peor me trataba era a mí misma. Todos somos nuestros peores jueces. Y nos hace mucho daño porque venimos aquí a aprender. Mi teoría es de que somos seres energéticos, espirituales, que tenemos un cuerpo físico, pero hay mucho más allá que no sabemos. Y si todo es energía y vibración y hay diferentes planos de energía y de conciencia, pues ¿quién me dice a mí que en sitio a otro nivel de conciencia? No lo sé. Nadie lo sabe. No podemos venir a decir aquí yo tengo la verdad en mi mano. Yo tengo mi verdad, que es la que me ayuda a gestionar los problemas y el sufrimiento del ego en este plano en el que estamos ahora, que es el físico, que tiene muchas cosas buenas. Pero si no sabemos cómo funcionan las leyes del universo, pues vamos como pollo sin cabeza y sufriendo. Y ya no es necesario, yo creo, el sufrir y tenemos que darnos nuestro poder. A mí me ha funcionado mucho el confiar en mí, en quererme a mí misma y el responsabilizarme de las cosas que me pasan. Estoy completamente segura de que lo bueno o malo que me pase es por mi forma de pensar, por mis creencias ideas y mis hábitos de pensamiento. Es una vigilancia 24-7 de cómo pienso, cómo siento y me intento no enfadarme, intento no... y es muy difícil porque viene por un alito y te dice una cosa y ya te enfadas. Pero lo importante es darse cuenta y ser conscientes e intentar hacer un cambio. Porque si tienes problemas e intentar hacer esos cambios de los problemas en la misma onda en la que estás, no va a funcionar. Tienes que hacer un cambio. Los cambios a veces tardan 21 días porque tenemos conexiones neuronales y ese hábito a lo largo del tiempo, pues una persona fuma, pues va por ahí esa conexión. Entonces, para tú dejar de fumar no puede ser solo decir, va, pues dejo de fumar. No, tienes que crear otra conexión y cambiarlo por otro hábito que te ayude a dejar ese porque si no va a ser muy difícil. Hablo de fumar como de cualquier cosa que nos afecte nuestra vida diaria y no nos haga bien, cualquier tipo de adicción. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si el universo es mental, es una cosa que he descubierto de un libro que se llama Aquivalión, de un señor que se llamaba Hermes, el señor era egipcio y en ese compendio, en ese libro, escribió las siete leyes del universo. Hay muchas más, pero las más importantes son esas. Y si el universo es mental, que es la primera, se supone que nosotros tenemos ahí esa conexión con la materia, con la energía y que podemos cambiar esa realidad cambiando nosotros mismos esa percepción. ¿Cómo aligeramos las cargas? Está todo puesto en el miedo, en no pienses mucho, en hipotecate, no lo voy a criticar ni mucho menos, pero yo creo que funciona mucho mejor si vamos para adentro y cuando los místicos muchas veces decían, todos somos uno. Pues a mí me parece que tanto los físicos como los místicos al final están llegando a un punto de entendimiento en el que los físicos cuánticos están diciendo que todos somos uno, que ya venían diciéndolo los místicos. ¿En qué se han basado ellos? ¿Cómo lo han descubierto? Bueno, pues hay muchas respuestas que están ahí en el tintero, que no sabemos, pero que está muy bien darse cuenta de que si todos somos uno, el paradigma totalmente cambia. Y bueno, pues aunque estemos individualizados y tengamos ahí esa nebulosa cuántica en la que todo funciona, podemos empezar por nosotros mismos. Y si se estrapola a lo de fuera, hay que cooperar, hay que ayudarse y no hay que competir. Eso funciona pues para otras cosas. Pues lo mismo con las guerras, cuando tú estás en un estado de conciencia, yo me he dado cuenta de que hay muchas cosas de las que no me entero. Hay que estar informado, hay que estar en el mundo, hay que tener conocimiento, pero yo he descubierto que hay cosas que no me llegan porque intento estar en un nivel positivo. Es muy, muy, muy difícil estarlo en estos tiempos, por lo que os digo, porque estar taladando con las guerras, con un montón de cosas de miedo, 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 miedo y vergüenza son las vibraciones más bajas. Lo que hay que hacer es estar en positivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues hay mil maneras, mil maneras. Por eso el programa que os propongo, que es hablar de cosas que no se ven, pero que porque no se vean no quiere decir que no existan. Y para restaurar esa vibración positiva del ser humano, por ejemplo el reiki o el yoga, o la meditación, maizunes, tai chi, los minerales también ayudan porque tienen una energía muy buena, constelaciones familiares. Es que claro, el ser humano es multifuncional. Entonces tenemos tantas facetas que dependiendo del ser humano aún no se va a funcionar más una cosa u otra. O por ejemplo nadar. Nadar entras en un estado meditativo o correr. Entonces da igual la que se utilice. Todas son válidas porque todas al final mueven esa energía que es la que nos hace sentirnos bien y restaurar ese potencial que tenemos como ser humano que ni siquiera conocemos, no somos capaces de conocerlo. También iría en beneficio de nuestro cerebro, se despertarían propiedades latentes en el cerebro que tampoco conocemos y que todos tenemos ahí pero que no se conocen. ¿Por qué? Porque si se empiezan a despertar esas vibraciones altas, pues ese cerebro también entraría en consonancia con esa nueva conciencia. Hay gente que está enchufada, como digo yo, y pues ve cosas o clarividencia, clariaudiencia, pues telequinesia, eso existe. Y luego también la energía, que no quiero que se me olvide, también tiene, como es luz, pues también tiene colores. Y también los colores restauran, ya sea a través de los minerales, la cromoterapia o, por ejemplo, que sepamos que nosotros también tenemos luz porque tenemos una energía electromagnética y cada uno tiene un color de aura. Eso está documentado con las cámaras Kirlian. Todo lo que estoy diciendo está documentado bien. Lo que pasa es que a mí me gusta que venga la gente, por eso voy a invitar a personas que sepan de verdad en su ámbito lo que yo quiero explicar aquí, pues un poquito más explicado, más en conciencia para cada ámbito de esto que estoy diciendo de terapias alternativas que simplemente son terapias energéticas que a veces no le interesa porque, como decía en la presentación, muchas veces son gratuitas porque a lo mejor es visualizarte en un color y eso ya te ayuda. O la música, he hablado de un montón de cosas que nos pueden ayudar. La música, la naturaleza tiene electrones positivos muy buenos, que además es todo un intercambio, o bañarte en un lago, o bailar, o cantar. Todo lo que sea creativo, todo te va a subir la vibración. De hecho, los que somos cantantes y músicos, yo digo que es terapia porque yo voy a clases de canto y me voy de allí pues como nueva. O me tomo un café con las amigas, les cuento cómo estoy, cómo ha sido mi semana, que ha sido a veces un poquito desagradable y te empiezan a contar cosas y al final dices, madre mía, si estamos todos igual, si a mí no me pasan cosas diferentes a los demás y al final te echas unas risas, por favor, en sentido del humor. Es importantísimo reírse, es importantísimo tomarse las cosas desde una perspectiva, un poco dar un paso atrás y decir, bueno, esto en el compendio de mi vida qué significa, me lo voy a tomar a risa si no vamos a salir vivos de aquí entre comillas. Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho porque, a ver, sí que me interesa mucho el principio del mentalismo, pero lo puedo explicar un poco, es que son muchos conceptos un poco densos y tampoco quiero que las personas se aturuyen. Ah, bueno, una cosa importante que sí que me gustaría decir es que al final en el cole nos explican muchas cosas, muchas cosas muy buenas, pero nos meten a todos en el mismo saco y para mí ha sido un sufrimiento. Ahora yo lo digo como madre, pero yo lo viví como alumna. Bueno, en mi época, igual que ahora, si era el gordo, porque era el gordo. Si tenía gafas, porque tenía gafas. Si, yo qué sé, si no hablabas, porque no hablabas. Y encima se une a que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho decirlo, pero porque a mí me ayudó a darme cuenta de que yo pensaba que era tonta y lo que era, era dislésica. Que me costó muchísimo, pues claro, en el cole, pues yo pensaba eso, que no sabía leer bien, no sabía, los números se me daban fatal. Entonces, quiero también dar visibilidad a eso en cuanto a que conozco a muchas personas de mi edad que tienen también algún patrón autista, que es, que te cuesta relacionarte, que muchas cosas que, como ser humano individual, nos hacen, pues, ir con la manada. Y no, hay que darse cuenta de que cada uno tenemos un aprendizaje, cada uno funcionamos y pensamos de una manera, y no está mal. No podemos perder esa individualidad porque igual son capacidades distintas. Y eso hay que inculcárselo mucho a los niños, a los niños hay que, donde está el secreto, creo, del cambio de paradigma de verdad, es en los niños. Y a los niños nos tenemos que enseñar a que se quieran un montón. Y, bueno, también una cosa que me ha pasado siempre desde que era pequeña es que creo que venimos aquí todos con unos dones fantásticos y maravillosos, que al estar imbuidos en esta sociedad, de trabajar ocho horas en algo que no te gusta y demás, pues, bueno, pues, muchos de esos dones se pierden, pero creo que si desde pequeños los ayudamos, oye, a este niño se le da muy bien pintar, pero muy mal las matemáticas, le voy a apuntar a clases de matemáticas, deja al chaval las matemáticas y apúntale a pintar, que es lo que le guste y se le va a dar bien, y el arte también ayuda a las personas. Pongo ese ejemplo como cualquier otro. Si te gusta hacer mecanos, pues, a lo mejor de mayor eres un buen arquitecto, pues hay que estimular a los niños, porque vamos a ser más felices. Venir aquí a este mundo a trabajar ocho horas al día hasta que tengan sesenta años, no lo veo sentido. O sea, yo no lo veo sentido. Y, bueno, pues eso, soy un poco revolucionaria, quizá, pero es que creo que yo cada vez que hablo con las personas, cada vez están más de acuerdo conmigo y piensan igual que yo. Y si podemos, lo que digo, dejar este mundo un poquito mejor de lo que no lo hemos encontrado. Y que esos niños no tengan sufrimiento en cuanto a lo que escuchan, lo que ven. La música, la música es importantísima. Ahora están metiendo unas frecuencias de música muy bajas también, con canciones todas muy... y letras muy... bueno, es que no quiero tampoco tal, pero que también es bueno escucharlo porque de ese género hay cosas muy buenas, pero la mayoría lo que intentan es bajar la vibración. Entonces, como lo que queremos es estar divinos de la muerte, pues lo que vamos a intentar es dar tips, a partir de ahora, de cositas que nos pueden ayudar. En el día a día, levantarte, visualizarte en colores, el color que te resuene. Además, si empiezas a mirar hacia adentro y a pensar en ti, te van a venir cosas, te van a venir, pues mira, me viene este color, pues me baño de este color y me salgo a la calle. No es raro, es lo que he hablado antes. He hablado de que todo es energía y todo es vibración y a lo mejor nos empiezan a funcionar a hacer cosas distintas porque se van a crear canales y conexiones neuronales diferentes que nos van a hacer ver respuestas ante la vida diferentes, personas diferentes que nos pueden ayudar y, no sé, hay que ir con esperanza, con ilusión, con gratitud, con alegría. A mí me ha funcionado. Me han pasado cosas maravillosas. Por eso lo quería contar en primera persona y yo quiero hacer partícipe a todo el mundo de esa felicidad porque, ya pondré ejemplos, pero me han pasado cosas de, yo qué sé, de a lo mejor ir sin dinero un fin de semana a Asturias y acabar comiendo con amigos en un restaurante de cinco estrellas Michelin. Cosas así. Y sin comerlo ni beberlo, pues conocer gente maravillosa que me ha ayudado y me ha abierto puertas. Y, claro, yo estoy haciendo ese trabajo de conocerme a mí misma y quererme a mí misma porque ellos me dicen que yo doy mucho. Pero, claro, hay que ser un poco consciente de que la autoestima pues va también por ahí, que te tienes que querer y entonces ahí empieza todo a cambiar, empieza todo a funcionar. Y yo espero que haya llegado mi mensaje a todo el mundo, que ahora veo que hay mucha gente sufriendo y pasándolo muy mal. Y si podemos, lo que digo, dejar un granito de arena para que simplemente se vaya con una sonrisa y con una paz interior, pues no, vamos, me doy por satisfecha. Que no es difícil, es simplemente querer cambiar el chip e ir por otros derroteros porque no nos veamos, no quiere decir que no existan. Y ya yo creo que me despido porque estos temas son un poco densos. El próximo día intentaré traer a alguien que pueda explicar dentro de lo que él sepa hacer realmente bien y nos explique pues una herramienta más que podamos usar. Y nada, recordad que todos somos uno. Os quiero. Chao. ¡Ay, perdonadme! Que se me olvidaba una cosa súper importante. Voy a intentar todos los días que haga el programa recomendar un libro porque me parece, a mí me ayudó mucho con la iglesia el leer y sobre todo el conocimiento. Os insisto mencarecidamente a que leáis, aprendáis, conozcáis porque eso os va a dar las herramientas para funcionar de una manera coherente con la realidad. Os voy a recomendar todos los días, como digo, un libro. Este es un antes y un después para mí. Danta, el libro blanco. No os quiero tampoco contar de qué va. Me gustaría que lo leyerais. Lo podéis encontrar en vuestras librerías de cabecera o bien en plataformas. Y de verdad, os aconsejo este libro. Os aconsejaré muchísimos más, pero este en especial. Si podéis leerlo, os va a encantar. Gracias. Gracias a todos.